Sergio J.R. Tú Eres una luz que brilla En mi noche oscura Tú Hace que lo imposible Sea algo posible Tú Me curas como una medicina Solo tú Con una vez Que tú me ves así Quita ese estrés con tu sencillez En mi Yo solo me encuentro Loco y perdido Entre este amor y siendo Tu amigo No es la primera vez Sintiéndome así por ti No tenemos Todo el tiempo en el mundo Para seguir así Yeah Para seguir así Yeah Dice Dice Ver Todo lo que hace me fascina Solo quiero ver Verte mi chaqueta en el frío Baby, quiero ser El dueño El dueño de tu corazón Por siempre Deja ser Todo tuyo Oh Con una vez Con una vez Que tú me ves así Quita ese estrés con tu sencillez En mi Yo solo me encuentro Loco y perdido Entre este amor Entre este amor y siendo Tu amigo Oh No es la primera vez Sintiéndome así por ti No tenemos todo el tiempo En el mundo Oh Para seguir así Para seguir así Para seguir así Yeah Para seguir así Yo sé que tú sientes lo mismo Déjame decirte No tenemos tiempo Baby, solo mírame Es lo que tus labios dicen Por los amigos calle No tenemos tiempo Baby, solo mírame Es lo que tus labios dicen Por los amigos calle Ay Yo solo me encuentro loco y perdido Solo me encuentro No Entre este amor y siendo tu amigo Oh Juro amigo No es la primera vez Sintiéndome así por ti No tenemos todo el tiempo En el mundo Oh Para seguir así 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 Gracias por ver el video.